Música Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se prenda en el calor de nuestro gran amor Mi amor, yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo Que quiero ver en el querer, por eso llenar En la dulce sensación de un beso, amor, te lo quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor En la dulce sensación de un beso, amor, te lo quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Gracias por ver el video.